Ya, entonces esto va a ser como un repaso de lo que se vio en la práctica. La primera pregunta, la primera pregunta era, por ejemplo, voy a colocar un h1 y voy a ponerle un nombre título, coloco aquí título, ya. La cosa era que cuando le diera clic, ¿qué iba a pasar? Iba a aparecer una ventanita que me iba a pedir cuál es mi nombre y luego me iba a decir bienvenido a la web, Ronald o Valeria, el nombre que le pongo, ¿no? Entonces, no tenía que hacer nada con CSS, no era un tema de CSS, era JavaScript. Entonces, ¿qué hacíamos? Primero creábamos la variable que de repente le ponía de nombre title en inglés y le daba un document.querySelector. ¿Qué colocaría aquí dentro de las comillas? El h1 no tiene clase. ¿Qué clase le voy a poner? No tiene clase. Si no tiene clase, coloco directamente h1. ¿Está bien? Que si en todo caso hubiera tenido una clase, de repente se me ocurría darle la clase logo, aquí podría haber colocado .logo, pero no tenía clase. ¿Ya? Una vez que hice eso, ¿con qué continúo? Pongo title. Ahora vamos a añadirle un evento, ¿no? A TheBendListener. ¿Cuál era el evento que tenía que ocurrir? El clic, y que al darle clic, me llamara una función. ¿Podía yo ahí colocar la función o crear una función por separado? De repente creo una función que se llama saludar. Mira, le doy un nombre, saludar, si quiero. Y luego, vengo y creo la función. Saludar. ¿Y qué va a ser la función saludar? Primero me va a pedir nombre. Entonces voy a poner var nombre. Y le doy un window.prompt. Me pregunta ¿Cuál es tu nombre? ¿No? Entonces, si esto ya está Le doy clic aquí Y sale El prompt ¿Cuál es tu nombre? Y yo pondré aquí Ronaldo Y no me dice nada Porque no No he añadido la otra instrucción En la cual yo debo indicarle que Con un alert Me diga Bienvenido A la web Y acá Lo concateno Con el signo más Al valor de la variable nombre ¿No? Pongo nombre En el coma Terminamos ¿Cuál es su nombre? Henry Aceptar Bienvenido a la web Henry Y ya está la pregunta resuelta Fácil o no fácil Súper fácil ¿Verdad? La segunda ¿La segunda en qué consistía? Cambiar de color A ver Vamos a hacer la segunda Para la segunda Yo necesitaría En todo caso Voy a colocar por aquí Una Voy a crear una sección Que de repente se llame Le voy a dar una clase Nosotros Acá Voy a ponerle un H2 Por si acaso Acerca de nosotros Y acá le pondré Un pequeño párrafo Ahí está Acerca de nosotros Ya Ahí tengo mi sección Nosotros Para diferenciarlos Si le voy a poner Un poquito de CSS Como le di la clase Nosotros Le di la clase Nosotros Le voy a dar un poco De padding Un poco de padding Le voy a dar Un background color Se me ocurre Darle este color Y voy a darle Un Un color De texto Blanco Y ahí está Mi sección Nosotros ¿Estamos? Tengo mi sección Nosotros Y lo que quería Que pasara Era que cuando le diera Click Se oscureciera ¿No? Tomara un color Oscuro Y si le volvía A dar click Volviera a su color Original ¿No? Entonces Ya me olvido De esto Sé que Esta sección Se llama Nosotros Tiene la clase Nosotros Entonces vengo aquí Aquí también Podría crear Mi variable Le voy a dar Nos Simplemente Copio todo esto Porque No me gusta Escribir Como no te va a gustar Escribir ¿No? Bueno Me gusta hacer esto Pero Escribir otras cosas Se me complica Entonces Ya ahí está Tenemos esto Y ahora ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno Voy a Voy a Hacer esto También Pero acá En vez de title Nos Y cuando le dé click Va a llamar a una función Que se va a llamar Le doy Una función Oscurecer Tú eres el dueño De tu código Tú le das el nombre Que quieras al final Pero trata de darle nombres Que te ayuden a entender Lo que escribes No Nombres que Que al final Te compliquen la vida ¿Ya? Entonces Creo la función Oscurecer ¿Y qué debe pasar allí? Como ya está creada la variable nos Pongo nos Punto Class list Mira Class list Punto ¿Te acuerdas esto? Todo Y aquí le pondré Y le quitaré Una clase En este caso Le voy a dar Nosotros Dark Se me ocurre darle ese nombre Nosotros Dark Quiere decir que cuando le dé click A la sección Le va a añadir la clase Nosotros Dark Y cuando le vuelva a dar click Se la quitará Entonces Pero para eso Tendré que ir a Al CSS Y crear mi clase Nosotros Dark Y aquí le daré Un background color Negro Ya está Background color negro Vamos a ver si esto funciona Y si le doy click Como ya la tiene Le quita a nosotros Dark Y vuelve Al color Anterior Y si querías darle Un poquito más de De suavidad A ese cambio Podrías haber agarrado A nosotros Para que se pareciera Al ejemplo que hice Y le dabas La propiedad Transition Que propiedad Quieres transicionar El cambio de color Quieres que sea con Con un suavizado Puedo poner ahí La propiedad background O background color Background color Pongo Y el tiempo que quieres Que dure la transición Le voy a poner 300 milisegundos MS Entonces con esa pequeña propiedad Y cuando Se realice el cambio Va a ser Con un suavizado Mira Ya está ¿Cuál era la tercera pregunta? Lástima Cuando le doy click A la imagen Que se agrandara Es similar Pero hay un detalle Que tiene que ser A todas las imágenes Aquí estoy trabajando Con un solo elemento Entonces Voy a crear A ver Voy a crear una imagen Una imagen Voy a poner por aquí HTTP Dos puntos Slash Slash Place Kitten Punto Com Slash 300 por 300 Tengo un gatito De 300 por 300 Ahí está ¿No? O le doy 200 por 200 Para que hayan más gatitos Y ahí tengo un gatito Tengo una imagen Lo voy a hacer Al menos Con cuatro imágenes Voy a tener otro gatito De 220 Por 220 Ahí está el otro gatito Voy a añadir otro gatito Cuatro gatitos al menos Pero les voy a dar Diferentes tamaños Es uno de 180 Por 180 Y el otro de 190 Por 190 Y acá están mis gatos ¿Ya? Entonces Es lo mismo Prácticamente Es lo mismo ¿Qué debería hacer? Primero creo una variable Pero quiero agarrar un conjunto ¿No? Quiero agarrar todos los gatos Entonces si quieres Si quieres le pongo Si quieres le pongo Cats Se me ocurre O sea todos los gatos ¿No? Pongo cats Igual Document Query Selector All Bueno Les podría poner A cada A cada imagen Una clase cat De gato Y ahí Agárralo con Punto cat Pero Lo voy a agarrar Solo con img Todas las imágenes Por ahora ¿Ya? Ya Ahora para hacer Ese tratamiento No puedo hacer Cats Punto A deben listener No Ya habíamos visto La clase Anterior Que En este caso Teníamos que hacer Un recorrido Y lo hacíamos ¿De qué forma? Podíamos agarrar Cats Punto For For each Y aquí colocábamos La función interna Que si quiero También podría haber sido Una función nombrada Con no Porque ahorita es una función Anónima ahí dentro Y aquí Que tenía que colocar Ah ya Aquí los parámetros Al menos Un parámetro Que era el elemento Que hace referencia Al elemento A la imagen actual En ese ciclo Porque te digo Que son varios ciclos Que se van a recorrer Según cuántas imágenes Se tengan Si se tienen cinco imágenes Serán cinco ciclos Si se tienen tres imágenes Serán tres ciclos Entonces Este Elem Va a representar A la imagen Respectiva Dependiendo en qué ciclo Nos encontremos Entonces aquí voy a colocar Elem Punto que Queremos añadirle Un evento Entonces allí Aquí sí podemos dar Hacer el AdEvent Listener Y decir que al darle click Quiero que pase algo Aquí puedo Llamar a una función Así como hice En los otros casos Puedo crear mi función Que se llame De repente Crecer O agrandar El nombre que quieras Mira que casi todos Mis nombres de función Tienen Es un verbo Y luego Luego que debo hacer Debo crear mi función Crecer Ya Que coloco aquí Aquí puedo usar El dis Que el dis Hace referencia Al elemento Actual A la imagen Actual En ese ciclo En el cual ha sido Llamada la función Crecer Y que colocaría Bueno Pongo esto igual ¿Qué tal si hago esto? Class list Todo Y acá le pondré Otro nombre Otro nombre Otro nombre De clase Pues que nombre De clase Le puedo decir Para cuando los Gatos crecen Mi función Se va a llamar No sé O la clase Se va a llamar XL Se me ocurre La clase XL XL viene de Extra Large Y esa clase Se la debo asignar A las imágenes Bueno Bueno Yo puedo crear aquí Mi clase XL Y decirle Que tenga Te había escrito Una pizarra ¿No? El transform Scale Y le puedo aumentar El tamaño A 1.2 Vendría a ser Que crezca En un 20% ¿No? Pero acá hay un detalle Creo que no va a funcionar Ahorita A ver Voy a hacer la prueba Así funciona Ah sí Es que están Están como bloques Normalmente La propiedad transform Funciona Solo sobre bloques Estas imágenes Están funcionando Como bloques Mira Le doy click Nuevamente Y reduce el tamaño O sea Se quita Y se pone la clase Es el mismo Es el mismo concepto De la pregunta previa ¿No? Pero aquí estamos Haciendo sobre todo Un grupo de una sola Y no uno por uno Ya pero ahí está Aquí está esto Funciona Y si quieres También le puedes poner La La transición Puedo decirle Que las imágenes Bueno Podría Aquí para Tenerlo un poco Más ordenado Porque ya Quiero que las imágenes Tengan transición Al momento De que haya Cambio de tamaño Entonces le puedo Dar un transition ¿Qué propiedad Quiero transicionar? La propiedad transform Y quiero que dure 300 milisegundos Entonces Esto lo puedo poner acá Y tenemos esto Y ahí está Todo muy ordenadito La cuarta pregunta Era reordenar Un poco El footer Acá no tengo el footer Y luego ¿Qué tenían que hacer? Ah ya No me puede dejar copiar ¿No? Era para que Para que El El click derecho Se deshabilitara Pero solo En el footer ¿No? Pero a ver Y si hacemos Que el click derecho Se deshabilite En toda la En toda la En todo el body Podríamos crear Una variable Se me ocurre body Aquí Solo Solo cuando es body Puedes agarrarlo De esta forma ¿No? Document body No tienes que hacer Un query selector Aunque si quieres Haces query selector Pero ahí me ahorro Solo en ese caso Te ahorras Y Una vez que hiciste esto Lo que necesitamos Es Bueno También añadirle Voy a copiar Eso tal cual En vez de nos Voy a poner body Porque cuando le de click Al body Va a pasar algo ¿Cómo se va a llamar Esa función? ¿Qué nombre Le deberíamos dar A esa función? A No copiar Le vamos a dar El nombre No copiar Ya le dimos nombre Y puedo Crear aquí Mi función No copiar Y que querías Ah perdón Pero ¿Cuál era el evento? No era click Era Context Menú Y cuando le diera Click Quería que saliera Un alert Que diga Prohibido copiar Ya está Solo le doy click Derecho Me sale prohibido copiar Le doy un aceptar Pero inmediatamente Después aparece El menú contextual ¿Cómo hacemos Para que no aparezca El menú contextual? Porque al final No se termina esto Normalmente aquí Podemos añadirle Un parámetro Aquí le añado Un parámetro Que sea Que haga referencia Al evento O si quieres Pones evento O algunos Le suelen poner Solo e Al final No importa el nombre Que tú le pongas Ese 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 parámetro Que Que entra aquí Al final de cuentas Lo que hace Es este Representar Al Al evento En este caso El evento Es el Context menú ¿No? Y lo que queremos hacer Es Prevenir Su Su comportamiento Por defecto ¿Y cuál es su comportamiento Por defecto Del menú contextual? Que aparezca Entonces si quieres prevenir O si quieres evitar Que pase eso Puedes hacer esto Llamamos al evento Punto Y llamamos Al método Prevent PreventDefault ¿Qué crees que significa PreventDefault? Evitar El comportamiento Por defecto Evitar Lo que normalmente Debería pasar Por eso PreventDefault Previenen Lo por defecto Entonces Le doy un clic derecho Previde copiar Le doy aceptar Y ya no aparece El menú contextual Y ya está Resuelto El Misterio Oye pero no lo había dado a copiar No lo había dado a grabar Si Si No lo había dado a copiar No lo de no Sidor